¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio que será Juego de Sentencia, Permanencia y Eliminación. Vamos a ver cuáles son las versiones que corren al respecto, quién podría quedar fuera de la competencia. Y pues todo podría quedar entre Azul y Alondra. Vamos a ver más adelante en el avance qué se dice. Hay un poco de más información al respecto, un poco de más claridad, porque ya hemos visto que a lo largo de la semana se manejaron varios nombres acerca de quiénes pueden estar o pudieron estar fuera de la competencia. Parece ser que todo podría quedar entre Azul y Alondra. De hecho, se da como esa situación que sí ocurrirá. Pero quién saldrá será Nona, será Azul. Vamos a hablarlo un poco más adelante también. Vamos a hablar de qué ocurrió en el juego por el carro. Cómo fue que Ana y Yoridán se quedaron con los beneficios. Ana con el carro y Yoridán con un beneficio económico. Y pues bueno, Katherine parece que regresa con todo al circuito de eliminación. Porque pues bueno, vimos que en el juego por el carro ella se sintió mal por que los resultados no estaban llegando. Así que comencemos. Bueno, aquí vemos a los rojos que hablan acerca de quién van a congelar. Recuerden que se ganaron ese beneficio para el juego por el carro. Y bueno, ellos analizaban las posibilidades. Decían que si congelaban a una mujer del otro equipo, como Ana por ejemplo, pues bueno, no les convenía por el número de integrantes en ambos equipos. Y un hombre pues tal vez tampoco era del todo bueno, pero sería la mejor opción. Así que bueno, estuvieron analizando y llegaron a la conclusión de que Kelvin sería el candidato más imperdente. Por su parte, los azules hablan que, pues bueno, la ventaja que tomaron los rojos o que ganaron los rojos de congelar a alguien, pues no fue muy significativa o no es muy significativa. Hubiera sido más importante que hubieran ganado la ventaja de los cinco segundos. Incluso los rojos hablaban de lo mismo, pero al final de cuentas, pues eso no se dio. Así que llegamos a la ceremonia donde, pues bueno, aquí estaba el juego, el carro. Ellos se vieron muy entusiasmados con este beneficio. Un carro que al menos de este tipo no había estado en juego antes. Ya circulaban las versiones de quienes se los podían ganar. De hecho, se decía que se quedaba del lado azul, pero pues bueno, quedaba la duda de quién iba finalmente a llevarse ese beneficio. Pero, candidatos importantes por los rojos, desde luego, J.J. Bier, candidato principal. Viviana, que está pasando por un buen momento. Y pues bueno, Catherine, porque también lo ha hecho bien. Y por los azules, bueno, Ana por ser la capitana. Kelvin, porque es el líder del equipo. Yori Dan, porque también viene en un gran momento. Y Denise Nova, de hecho, platicamos todas estas posibilidades en un video anterior. Incluso dijimos que tal vez todo podría quedar entre Ana y Kelvin. Finalmente, todo quedó entre Ana y Yori Dan. Así que, pues el juego comenzó. El congelado fue finalmente Kelvin. Dieron las razones del porqué. Y pues bueno, aquí tenemos la primera ronda. Javier Chul, Catherine Ana, Johnny Elías, Jamilet Denise, José Carlos Yoridán. Y Viviana Azul sería la primera ronda de emparejamientos. Y bueno, el juego fue favorable para el equipo azul en general. Tuvieron un gran desempeño. Parecía que el marcador se iba a repetir, como en el de alguna ocasión anterior, de 10 a 3. Sin embargo, no fue así. El marcador fue de 10 a 4. Fue una victoria muy, muy amplia. Aquí vemos a Catherine con Ana. Javier le había ganado primero a Chul. Y aquí Ana le ganaría a Catherine. Y eso, pues bueno, resultó en lo que vimos de Catherine. Que no estaba, pues a gusto con los resultados que estaba obteniendo ahí en los circuitos. Incluso después platicó con Chelly acerca de que tiene que hacer un análisis de lo que está ocurriendo ahí con ella en los circuitos y en los resultados. Aquí vemos a Denise que le está yendo muy bien en los circuitos. Aquí los rojos iban adelante. 2 a 1. Denise igualaba el marcador. Posteriormente Yoridán daba el 3 a 2. El marcador, les decía, finalmente fue 10 a 4. Los puntos por los rojos fueron por Javier. Johnny. Magallón que logró sumar. Ahí. Javier nuevamente. Y José Carlos. Este Javier debió sumar 2 puntos. Aquí vemos a Azul. Que ella, pues, podría estar involucrada. O de hecho, se dice que estaría involucrada en el juego de la permanencia y eliminación. Porque se da como un hecho. Les decía que ese juego será entre una chica de rojos y una chica de azules. Aquí vemos a Johnny que ha mejorado mucho. De hecho, él, Johnny, Viviana y Javier. Sobre todo Johnny y Javier que han mejorado mucho. Pues deberían estar liderando la tabla de efectividad. Aquí vemos precisamente a Azul que está con Alondra en el circuito. Comentábamos en algún video anterior que habías que estar atentos a cómo le iba ahí en el circuito. Pues bueno, no le fue del todo bien. Aquí estaba tratando de sumar para su equipo. No lo conseguía. Aquí vemos a José Carlos con Elías. Elías que también debe mejorar porque no le está yendo bien en la competencia. Aquí José Carlos sumaba el último punto. Pero finalmente Azul daría el triunfo a los azules. Azul Grantón daría el triunfo a los azules. Con un marcador de 10 a 4 le estaría ganando a Yamilet precisamente. Y pues ahí los tiempos más rápidos irían a jugar por el carro. Por los hombres serían Yoridán y Kelvin. Que estarían ahí jugando por ir frente a las estrellas. Y por las mujeres sería Ana María y Denise Novoa. Que finalmente estaría Ana y Yoridán frente a las estrellas. Y pues bueno, cada quien eligió la estrella correspondiente. Yoridán eligió la 1. Eligió primero. Ana eligió la número 2. Pues bueno, ya no la eligió. Fue la que le tocó. Ninguno aceptó la oferta que les daba Frederick. Y finalmente Ana se llevó el carro. Y Yoridán los 2.000. Así que pues bueno, aquí están ya arriba del carro los 2. Y pues bueno, Ana se lleva ese carro muy bien por allá. Con eso pasamos al avance del siguiente episodio. Donde, pues bueno, por parte del equipo rojo podría estar involucrada Yamilet o Nona para la sentencia. Cualquiera de estas dos atletas podría ser la sentenciada. En este momento Nona es quien ocupa el último lugar de la tabla de efectividad. Y de hecho el rumor corre en el sentido de que podría ser Nona quien quede sentenciada. Había que aclararlo. Todavía no es un rumor con muchas menciones. Pero cuando menos hasta este momento. Se habla que Nona podría ser la sentenciada. Es decir, los azules ganarían la sentencia. Pero posteriormente en el juego de la permanencia serían los rojos quienes estarían ganando. Y por lo tanto estarían sentenciando a Azul Granton. A quien vemos aquí. Y bueno, así el juego decisivo quedaría finalmente entre quien ocupa el menor porcentaje de efectividad por parte de las mujeres de los rojos. Que sería Nona. Y lo mismo sucedería con el equipo azul. Que en este caso sería Azul Granton. Y el juego decisivo sería entre ellas. Han corrido diferentes versiones. De que Azul deja fuera a Nona. Hay otras versiones de que Nona deja fuera a Azul. Nosotros hace ya algún tiempo comentamos que Azul sería quien quedaría fuera de la competencia. Lo comentamos hace como cuatro o cinco días. Pero bueno, finalmente da un rumor. Sigue siendo un rumor. Es el rumor predominante. Pero bueno, no hay confirmación de eso. No hay muchas menciones todavía. Así que había que esperar. Pero de entrada parece que es Azul quien podría quedar fuera de la competencia. Y no Nona como se ha comentado. Así que Azul es la favorita para salir. De acuerdo a los últimos rumores que hay. Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video.